Buenas noches y bienvenidos nuevamente al Tudio Mali. Antes que nada quiero agradecer a nuestros sponsors, al UBS, nuestro sponsor patrocinador especial, a Roche Boabá, a Gaia Joyas, a Porsche, a Rebasa Alcázar y de las Casas, a San Marino, a Cuna, a Cosas, a Arquimsa y a Delco. Muchas gracias a él y muchas gracias también por acompañarnos durante 23 semanas en lo que ha sido este ciclo de conversatorios alrededor del mundo del diseño. Esta noche lo que queremos con ustedes es compartir dos cosas. Primero, todo lo que usted necesita saber para poder participar el día sábado en la subasta. Es la primera vez que estamos y que se está realizando en el Perú una subasta en línea y hemos evidentemente tenido que aprender mucho y trabajar mucho para que eso sea así. Sin embargo, a pesar de eso, gente como yo, que no es tecnológicamente muy sofisticada, tiene que seguir los pasos y en todo caso estar muy consciente para poder participar el día martes. Y una de las cosas que queremos hacer es primero pasarles un tutorial y después va a haber un conversatorio, una breve introducción de Natalia Delgado, a quien ustedes conocen, es la gran coordinadora de la subasta. Esta noche me acompañan Pablo, Dan, Max Hernández y Natalia, que ustedes ya a estas alturas los conocen perfectamente bien. Y la segunda parte de lo que va a ser hoy día en la noche va a ser ir al catálogo y pasar el catálogo de una manera muy rápida, pero pasar por cada uno de los lotes y ver qué significa cada uno de los lotes, etcétera. Y nada, más bien les doy el pase en Paula para que nos pases el tutorial. los términos y condiciones. Luego haga clic en Enviar. Su cuenta ya está activada. La preventa se inicia el miércoles 7 de octubre. Para ofertar, ingrese a la web con sus datos de usuario. Elija el lote de su interés y haga clic en Más información. En la siguiente página verá los detalles del lote elegido y tendrá la opción de ofertar ingresando uno de los cuatro montos preestablecidos. Elija el botón con el monto que desea ingresar y haga clic en Ofertar ahora. Listo. Su oferta ha sido registrada con su código de usuario. Recuerde que usted puede hacer clic en el monto preestablecido e ingresar su oferta las veces que sean necesarias hasta llegar al valor máximo que desea ofertar por el lote. Revise constantemente el movimiento de sus ofertas ya que puede ser superada por otros postores. El sábado 17 de octubre a las 12 del mediodía se transmitirá el evento en línea. Para ofertar el día del evento en vivo, ingrese a la web y haga clic en Ir a la transmisión en vivo. De esta manera será dirigido a la transmisión del evento. Ahí encontrará el martillero dirigiendo la subasta, las imágenes del lote subastándose y los movimientos de las pujas. A la derecha verá la información del lote, el precio base y la oferta actual. Para ofertar elija uno de los cuatro montos que aparecen a la derecha de la pieza e ingrese su oferta haciendo clic en Ofertar ahora. Su puja aparecerá como la última ingresada junto a su código de usuario. Para completar la compra podrá hacerlo con su tarjeta de crédito de preferencia, aplicando los términos y condiciones. El comité de subasta y el equipo del Museo de Arte de Lima les desea muchísima suerte durante esta subasta. Natalia, bienvenida antes que nada. El tutorial, ¿dónde lo pueden encontrar? Hola Armando, antes que nada, hola a todos. Gracias por participar en este conversatorio especial donde vamos a resolver todas sus dudas. Gracias Max y gracias Pablo. Voy a compartir ahorita con ustedes para explicarles dónde es que pueden encontrar el tutorial y aprovecho para continuar con el registro. Cuando entran a la página web que es www.subasta.mali.p, que ahorita Paula les va a poner en el chat la dirección para que todos la puedan tener, hay un botón que dice cómo ofertar. Cuando ingresan aquí, hacen clic y pueden ver el tutorial que acabamos de ver ahorita. Has agarrado Google y has puesto subasta.mali.pl. Esta es la página que aparece y de ahí aparece el catálogo completo a la derecha con todas las sesiones y por cierto el cómo ofertar, ¿correcto? Lo que les recomendamos es ver con detalle el catálogo completo o también tienen acá todas las piezas divididas por sesiones, desde el 1 hasta el 8. Por ejemplo, vamos a ver la sesión número 1. Tienes todas las sesiones de artes aplicadas y tradiciones regionales con la información de cada pieza. Estoy ahorita haciendo clic en más información. Entras a ver la pieza y tienes todos los detalles de la pieza y acá puedes ofertar, pero antes de hacer la oferta tienes que registrarte y ahí tenemos dos opciones. Voy a retroceder. Si es que no te has registrado, entras a Regístrate Ahora y llenas todos tus datos. De una vez que te llenas estos datos, te va a llegar un mail de confirmación con tu número de paleta, ¿ok? En mi caso, yo ya me registré previamente, ya me llegó el mail con el número de paleta y mi contraseña. Entonces, entro, yo voy a entrar por ingresar, voy a ingresar con mi correo, mi contraseña, ingreso a la web. Voy a elegir un lote para ofertar, ¿ok? Por ejemplo, el número 14. Entro al diseño para anuncio publicitario de Rinaldo de Lusa. Esa es la pieza que yo he elegido. Ofertar. Reviso cuál es el precio base de la pieza y cuál es el monto que voy a ofertar, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a ofertar 400 dólares. Hago clic en 400 y ofertar ahora. La oferta sube. Y eso es todo. Cuando esta oferta ha sido superada por algún otro postor, me llega un mail en el que me avisa que mi oferta ha sido superada para yo incrementar el valor ofertado, ¿no? Ahora, Natalia, eso es hasta el día sábado. Porque el día sábado, a las 12 del día, en streaming va a haber ya una subasta en vivo. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que ya el sistema es distinto. Tienes la misma página, o sea, tú vas a tener, digamos, ¿cómo es eso? ¿Qué vas a ver y cómo vas a poder tú ofertar en el momento de la subasta del día sábado? Cuando, para ofertar la subasta del día sábado y entrar al evento en vivo, es acá. Tienes que ir al botón donde dice transmisión en vivo. Que si hago ahorita clic no va a salir nada porque el video, esta sala de transmisión en vivo se va a abrir el sábado, recién una hora antes del evento, que es a las 12. Pero es a través de este botón, ¿ya? ¿Qué cosas van a ver ustedes el día de transmisión en vivo? Voy a abrir el tutorial para ir hasta esa imagen. De esta manera será dirigido a la transmisión del evento. Allí encontrará el martillero dirigiendo la subasta, las imágenes del lote subastándose y los movimientos de las pujas. A la derecha verá la información del lote, el precio base y la oferta actual. Para ofertar, elija uno de los cuatro montos que aparecen a la derecha de la pieza e ingrese a su oferta haciendo clic en ofertar ahora. Esto es el día de la subasta. O sea, esto significa que esto es en vivo. Si yo aprieto el botón, inmediatamente esto se ve reflejado, digamos, en la pantalla. Tú ves exactamente el monto y ves si coincide el número de tu paleta con el número que está ahí expuesto. Lo otro que es importante es imaginémonos que yo de verdad quiero la pieza. ¿Yo puedo apretar varias veces el valor máximo, por ejemplo? Sí, eso es algo importante. Tú puedes apretar el botón para ofertar el valor máximo o el valor que tú desees las veces que quieras, hasta completar el valor que tú hayas decidido ofertar. De acuerdo. Y viceversa, si por ABS o DS me pasa dos veces el botón, ¿puedo activar un número de teléfono? ¿Hay un teléfono que va a estar consciente de todas mis preguntas? Sí. Un 911. Sí, hay un 911 de ayuda inmediata y está súper pendiente a todas las dudas y resolver los temas en tiempo real. Ahorita vamos a poner el celular en el chat. Hay una pregunta. ¿A qué hora cierra el sábado lo de las ofertas previas? El sábado se cierra una hora antes del evento. A las 11 se está cerrando la opción de preofertar por las piezas. Correcto. O sea, vale decir, cuando se abre la sala, que va a ser una hora antes, las ofertas ya quedan cerradas y van a ir a la puja en vivo con ese monto. ¿Correcto? Sí, efectivamente. Ok. Si no te llegan los mails, por ejemplo, que es un típico caso, ¿no? Si no te llega el mail porque por N razones habría que hacer dos cosas. Primero, buscar en el spam, o sea, en los mails que no son deseados, que muchas veces ingresan ahí. Y lo otro es, si tienes alguna duda, acercarte a www.subasta.mali.pe. ¿No es cierto? Sí, pero el contacto más rápido y efectivo es el WhatsApp o número de teléfono para hacer una respuesta inmediata. Y también en la página web hay una parte de contactos donde hay un correo, es www.subasta.mali.pe. Ok, perfecto. Y entonces, entramos al catálogo, a revisar, te digo, ya el catálogo. Bueno, el lote número 1 y el lote número 2. O sea, para comentarles estos lotes, básicamente hay una tradición de bordado en la zona del Mantaro. Estas son dos piezas realmente interesantes, una anónima, que es la de la pieza de la izquierda, que debe haber sido una pieza de hace unos 50, 60 años, y la pieza de la derecha, que también se inscribe dentro de la misma tradición, un bordado de Aquilino Ramos, que fue uno de los grandes, grandes exponentes del bordado en la zona del Mantaro. Y no solamente uno de los grandes exponentes, sino yo creo que es una de las personas que más ha influido, inclusive en lo que se hace el día de hoy. En el lote número 1, lo interesante es el escudo del Perú y la figura, en todo caso, de los héroes de San Martín a la derecha, y no reconozco el de la izquierda, que supongo que debe ser Bolívar. Pero son dos lotes realmente interesantes, muy, muy ligados a esta tradición de bordaduría de la zona del Mantaro. El lote número 3 es un lote, más bien nos vamos al norte, Cajamarca, es una de esas típicas, típicas bolsas, pero es una bolsa de hace 70 años, ya no se teje con ese nivel de acabado y con ese nivel, digamos, de calidad. Es una bolsa con una, yo diría, como figura evidente en su diseño, pero lo que es interesante de esta bolsa, que es una bolsa de época, tendrá, yo diría, unos 70 años y realmente está en magníficas condiciones. El número 4 también es una jarra. Esto fue básicamente toda la zona de Puno, de Pucará. En los años 40 se comenzaron a hacer estas jarras. Esta es muy peculiar porque igualmente tiene el escudo del Perú, digamos, adelante y las figuras de los indios y los incas en los costados. Es una jarra también de los años 50, de los años 60, pero en muy buenas condiciones y muy bonito. El lote número 5 es una chicra, es un tejido milenario, es un magnífico, digamos, ejemplo de un tejido, este de la zona de Guarochirí. Es una pieza muy bonita, impecable, por cierto, así como la pieza número 6, es más bien tejido en paja de la zona norte, en Piura, que es donde además las hermanas Isque desarrollan toda una línea de productos tejidos en la zona de Piura, súper sofisticados, muy bonitos. El lote número 7 es un cachihuango, es una pieza para dormir de la zona de la selva, es hecha en fibra de aguaje, es un tejido muy, muy fino, es una pieza relativamente grande, de 2 metros 16, como si fuera una cama doble, y la usan normalmente como un petate, lo tiran al suelo y duermen encima de ellos. El lote número 8 es un tapiz en lana, de la Sierra Norte pueden pasar. Lo lindo de esta pieza es que tiene un borde, yo diría, muy, muy clásico y tradicional, y tiene, por supuesto que es tejido en tapicería, el escudo nacional al centro. Es una pieza muy, muy especial, son difíciles estas piezas con los escudos, es una pieza muy, muy buscada, normalmente en muy buenas condiciones. Así como también la pieza número 9, la pieza número 9 es una de esas rarezas, porque este es un típico trabajo, parecería más inglés que peruano, pero se inscribe precisamente en la tradición del bordado, y es evidentemente inspirado en esta pieza inglesa. Muy linda, es una pieza grande también, de 1,95m por 1,30m, es muy, muy bonita esta pieza, muy bonitos colores. El lote número 10 son dos mates burilados por Evologio Medina, uno de los grandes, grandes buriladores de la zona del Mantaro. Son dos distintas, el mate a la derecha utiliza el quemado, que es toda una técnica sofisticada en relación al primero, que también es una técnica, yo diría, distinta. Hemos querido poner, en este caso, dos mates de Evologio Medina, con dos técnicas distintas. El lote número 11 es una caicerina del Vía Paukar, una de nuestras grandes tejedoras, miembro de una familia de tejedores, un gran innovador fue su padre. Esta es una pieza también, relativamente grande, 2,75m por 1,70m. Es muy lindo el motivo, porque es un motivo de piel de jaguar. Esto aparece también en los uncus incas, hay algunos uncus en el museo, por ejemplo, de Houston. Me acuerdo de uno perfectamente cuya espalda del uncus es precisamente la piel de un jaguar, que es muy similar a lo que es esta alfombra. El lote número 12 son dos pinturas de Alfredo López, que es el nieto de Joaquín López Santay. Alfredo es una persona muy, muy talentosa, es un nieto que ya tiene lo propio y ya tiene lo suyo. Lo fantástico de esto es que evidentemente ha desarrollado un lenguaje propietario, un lenguaje único. Alfredo, además, es la cuarta generación de retablistas y de artistas ayacuchanos. No olvidarse que su abuelo recibió en 1975 el Premio Nacional de Cultura, digamos, por las artes, y generó una enorme, enorme discusión sobre si era arte o no era arte. Por cierto, que ya es una discusión absolutamente bizantina. El lote número 13 es un árbol muy, pero muy especial. Esto es de las hermanas Isco. Esto es una rareza. Una pieza de esta naturaleza es muy, muy difícil de conseguir, mejor dicho, imposible de conseguir. Está hecho en la zona norte, en Piura. Como les dije, ellas trabajaron muchísimo cuando regresaron de Europa, como en los años 30. Desarrollaron en la zona de Piura, en el tejido, cosas absolutamente fantásticas, como esta pieza específicamente. Esto es un árbol de la vida, interpretado por la Semana Iscoe, una rareza que espero que se venda realmente como muy, muy bien. Y ahí entramos a la segunda sesión, que son los pioneros del diseño peruano. Y aquí hemos querido, básicamente, tocar algunos artistas que consideramos fundamentales. En los años 20 hubieron un grupo de artistas que inspirados en la mirada peruana salieron a Europa. Es el caso, por ejemplo, de Reinaldo Lusa, que además se constituye uno de los grandes, grandes ilustradores de la época. Reinaldo trabajó en Nueva York y después trabajó en Europa. Esta es una típica ilustración de él. Ya la influencia del grabado japonés, era la época donde tanto Matisse como Monet miraban, básicamente, los grabados. Esta es una línea como muy, muy fina, con color, digamos, con planos muy, yo diría, como definidos. Este es un lindo dibujo, igual que el de lote número 15, que es el siguiente, también es de Reinaldo Lusa. Es casi como un boceto para un anuncio publicitario, también dentro del mundo de la moda. Y el dibujo número 16 es uno de sus diseños, un vestuario para la obra de la Ferricioli. Él diseñó todo el vestuario para esa obra. Y el lote 17 y 18 son dos piezas realmente, digamos, interesantes. Un Perú, por supuesto, completo y totalmente distinto, más grande que el Perú que conocemos nosotros el día de hoy, pero son dos ilustraciones de Reinaldo que le hacen mérito, no solamente como ilustrador, sino como artistas. Igual, el lote número 19 son dos lindos diseños para textiles, para telas. Es algo que hemos querido incluir porque Reinaldo es una persona que toca, yo diría, la ilustración en todas sus vertientes, pero no solamente es un ilustrador, es un pintor, es un diseñador de telas, es un diseñador de interiores, es un fotógrafo. Era realmente, digamos, una persona con muchísimos talentos y recorrió muchas técnicas y muchas áreas. El lote número 20 es una de esas cosas maravillosas de las hermanas Isco, es una de estas cosas también ya casi imposibles de conseguir, es un pañuelo real diseñado con esta técnica del grabado, técnica que viene desde el mundo precolombino, la madera grabada que se empapa de tinta y que se comienza a poner, en este caso, en una tela. Esta es esa técnica, es una técnica ancestral, pero es una técnica muy desarrollada por las hermanas Iscoe, como ustedes ven, los puntitos son todos puntos que no están equidistantes, sino que son puestos al aire. En el momento que ella creía que ahí tenía que haber un punto, bueno, lo ponía. Esto es hecho a mano, por supuesto, con esa técnica que les comento. Y el lote número 21, igual, es exactamente igual, pero ustedes ven lo sofisticado, digamos, del trabajo. Esta línea blanca, por ejemplo, que recorre todo este pequeño mantel con la servilleta se va a estar calada. Igual, ¿no? Y los dibujos están dispuestos, como les digo, por esta madera que va a la tinta, que se carga en la tinta y que después va puesto a mano sobre esta tela. El lote 22 y el lote 23 son dos ilustraciones, dos dibujos de ellas hechos en París. Yo diría que son unas rarezas que nosotros podamos acceder a un material de esta naturaleza. Son dos muy bonitos afiches, ¿no? Igualmente, el lote número 24, también es una ilustración muy bonita. Me hace recordar, como en el lote 24 y 25, la época de Balotón. Es la época donde la pintura pierde la perspectiva, se vuelve una pintura más plana. En los dos casos, son dos, yo diría, maravillosas ilustraciones de época. O sea, Balotón estaba, Bouillard estaba en plena efervescencia. Y más aún, ¿no? El caso de Domingo Pantigoso, que fue como, yo diría, maltratado en su momento como afichista, como si eso lo degradara en un sentido. Y yo creo que más bien ha dejado una obra muy, muy, muy de él, muy propietaria, muy atípica. Y se separa, inclusive, del movimiento indigenista, porque es tildado como de ilustrador. Y yo encuentro que es fantástico el legado que nos deja a nosotros Pantigoso. Inclusive, el lote número 26 es una escena de danzantes, también de Pantigoso en Témpera, ¿no? Vean, no hay perspectiva, es un dibujo muy, muy plano, muy interesante, digamos, el trabajo de él durante toda una época. Y luego pasamos a la tercera sesión, y aquí quiero cederle la palabra a Max, para que nos comente un poco sobre qué cosas vemos acá. Hola, Armando. Hola a todas y todos los que están acompañándonos. Algunas cuestiones de este lote. Es un lote bien interesante porque tenemos algunas dudas como Alberto Lynch, que es un artista peruano-alemán de fines del XIX hasta mediados del siglo XX, que lo asociamos mucho a la Belle Epoque, a la Belle Epoque y toda esa estética. Y una cuestión bien interesante en esta acuarela que se presenta, podemos ver esa atención al entorno, cómo él busca recrear la sensación del momento y del lugar presente, por ejemplo, en detalles como la vestimenta, noten el pantalón del pianista, o el vestido de la cantante, o la banqueta sobre la que está sentado el pianista, o el biombo con los motivos orientales. Entonces, en base a esos cuidados, detalles, Lynch nos está creando una escena y más o menos nos inserta en ese momento y nos conecta con él, ¿no? El lote 28 y 29 son de Julio Málaga Grenet, es un ilustrador autodidacta muy conocido por su trabajo en actualidades, en variedades, también trabajó en monos y monadas. El lote 28, en verdad, es una pieza muy bacán por cómo la soltura del trazo en esta acuarela funciona para evocar el tipo de dinámica y de interacción que hay entre los personajes, estos dos caballeros con la señorita que lleva las copas, ¿no? Noten, esa soltura genera un poco ese ambiente, pero además el juego de contrastes entre los tonos grises es una pieza que tiene un mínimo toque de color, pero de nuevo, crea un ambiente súper atractivo para dar a entender un tipo de situación que se está dando ahí. Y en contraposición, en el lote 29, tenemos una suerte de registro de época, distinto al otro, ¿por qué? Porque acá hay una tensión claramente centrada en dos personajes propios de una ciudad en proceso de transformación y eso se nota en la centralidad de estos personajes y además que no tenemos un entorno en donde están situados. Y el detalle con el que los retrata también es clave para dar cuenta de que le están interesando esas figuras que son personajes que representan una ciudad que se está yendo. Esta pieza de Sabino Springett es muy bonita. Sabino Springett, un artista formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes que tuvo tenido un trabajo muy diverso, experimentó con múltiples formas de trabajo plástico, la abstracción, guiños también a las artes tradicionales. En este caso, este es un diseño para un afiche para la cerveza cristal. Y hay una cuestión bien bacán cómo conecta con ciertas formas de arte moderno y además de arte político del siglo XX, presenten la síntesis con la que trabajan las figuras, noten los planos, grandes planos de color para la piel de los personajes, pero también para la vestimenta y el trasfondo de la bandera, aunque se ve desgastada, pero es ese trasfondo que alude a cuestiones nacionalistas y por eso digo que conecta con formas de arte político a nivel de las artes modernas en general, ¿no? Una pieza muy bonita. Para la cuarta sesión tenemos el lote 31 de José Bracamonte Vera, un artista que es parte de la movida experimental de los 60s y en este caso Bracamonte que trabajó en diseño, le interesaba mucho el diseño, hizo arte gráfico para el Estado a fines de los 60s y los 70s. Aquí está haciendo un trabajo súper atractivo con una síntesis gráfica muy, muy fuerte, pero además un juego de geometría y equilibrio compositivo en la manera en que está trabajando estas formas, ¿no? Como están apoyadas unas contra otras o unas sobre otras, hay cierta ambivalencia ahí, pero además las relaciones entre los tamaños de cada una, que a veces forman una unidad, por ejemplo la esfera, pero es un círculo, es una esfera, son dos medios círculos, son dos triángulos de ángulos de 90, está jugando un poco con eso, ¿no? Y en ese sentido es un trabajo bien llamativo de los 70s. Un tema en relación a estas piezas, Bracamonte Vera en los años 60, aquí habían básicamente tres diseñadores, Barandum, un suizo, que se fue en los años 70, Claude Dietrich que llegó en los años 60, y Bracamonte, eran básicamente, yo diría, los tres grandes maestros, después se suma Carlos González que era más joven que ellos, pero esto también parecen como indagaciones para logotipos, ¿no? Era la época donde se comienza a establecer. Y una H. Y eso es una cosa bien bacán, que hay ese juego entre formas tipo del diseño, pero también a la vez parecen haber guiños a experimentaciones de las artes visuales. Sí, por supuesto. Es la primera vez, es la primera vez que además en una subasta hay unas piezas de Bracamonte Vera. O sea, esto es histórico absolutamente, ¿no? Son piezas muy, muy complejas, te digo, de conseguir, son normalmente piezas que no están en ningún lado, no forman parte, te digo, si quieres tú en el espacio comercial, pero, ok, lote 32, bueno, acá está Carlos González que también era otro de los grandes animadores, un buen, buen diseñador, sin embargo, él tenía una práctica entre la pintura y el diseño, ¿no? Claro, y él además se forma, se forma en verdad trabajando con McCann y Erickson, no es que, no tiene una formación de artes visuales como otros que podían estar ahí, y acá hay esta cosa bacán, porque aquí hay una conexión con también la cosa del diseño, pero también la pintura es una pieza hecha con témpera, y de nuevo, noten la síntesis de las formas, pero además como este contraste de luz, por ejemplo, las partes blancas, las partes negras, pero también de color, ¿no? Los tres puntos rojos son suficientes para compensar la gran área azul, ¿cómo está también trabajando ahí eso, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y en la 33, bueno, está Jesús Ruiz Durán que fue uno de los, yo diría, grandes, grandes afichistas y diseñadores de la revolución de Velasco, ¿no? Totalmente. No lugar a dudas. Y acá en esta pieza, ¿cómo juega con esta ambivalencia de las formas en donde, por ejemplo, las barras de la bandera americana aparecen también son barrotes, las manos que se juntan también se sienten como encadenadas ahí, y como menciona el mismo catálogo, acá hay una conexión con otras tradiciones de la gráfica, especialmente la gráfica cubana, ¿no? Sin duda es una figura, una figura emblemática de nuestra historia, del diseño de las artes plásticas. Este es un afiche de un proyecto colectivo, La Perrera, de Natalia Guiñiz con Sandro Venturo, y hay una cosa bien bacán en el trabajo de La Perrera y de Natalia, porque está trabajando el afiche, hay una referencia a la cultura urbana, en parte usando este tipo de paleta de colores que asociábamos a lo que se conocía como cartelería chicha, pero es un proyecto también conectado con el arte conceptual y también participativo, porque había una parte en que había un email para mandar opiniones, pero con un enfoque de género clarísimo, ¿no? Porque todo el asunto este de Si te gritan, Perra, tenía que ver con cómo el patriarcado era lo que dominaba la manera de interactuar en la calle, ¿no? Y es una pieza también bien interesante de un momento de transición en las artes peruanas, ¿no? Ahora, esto es una serigrafía, o sea, esto debe ser igual una rareza, ¿no? Porque ya que duren estas piezas son esas piezas que desaparecen, ¿no? Que se convierten después en imposibles, imposibles. El arte número 35, esto fue una iniciativa del ADN de la Sociedad de Diseñadores en relación a la reconstrucción famosa de toda la zona del norte, pensábamos que teníamos que tener nosotros una presencia bastante más activa y decidimos hacer afiches que fueron en su momento pegados en la ciudad y que tenían que hacer diferentes puntos de vista en relación a la reconstrucción, ¿no? Es un conjunto de afiches que hablan de un momento histórico, absolutamente, te digo, claro, ¿no? El tema de la reconstrucción del norte, todo un tema que está acá, yo diría, abordado de muchísimas, de muchísimas maneras. Lo lindo de este lote es que es un conjunto muy bonito, te digo, de afiches también, de una tirada limitada, o sea, esto desaparece y nunca más lo volvemos a ver, ¿no? Pero describe en un momento yo diría que interesante dentro de eso. Además, el abanico de acercamientos al diseño en términos de el tipo de imagen que construyen, recorriendo a la fotografía, cuestiones muy, muy gráficas, muy sintéticas, eso también es súper interesante. Yo creo que lo que es fantástico expresar cómo se puede abordar de mil maneras diferentes. El lote número 36, más bien, coméntalo, Max. Sí, del estudio de I.M. Verónica Maglu y Ralf Bauer. Esta es línea Nazca y hay una cosa bien bacán de este trabajo porque están haciendo un acercamiento bien conceptual a lo que ha sido una suerte de reclamo turístico, o sea, tipo Machu Picchu y las líneas de Nazca son como que grandes reclamos turísticos acá, pero están teniendo una manera de trabajar este referente súper austera, súper simple, a veces haciendo guiños con el paisaje como cuando aparece como un elemento de horizonte, pero a veces también se vuelve sumamente abstracta cuando es simplemente una línea, ¿no? Entonces, hay ese juego bien interesante en el trabajo con estos guiños a formas plásticas como el minimalismo, por ejemplo, ¿no? Te puedo comentar, digamos, un poco sobre cómo fue todo este proceso, un proyecto muy bonito con Mario. La idea era poder trabajar un libro que reflejara las diferentes, no solamente capas, sino las diferentes formas como tú te aproximas al desierto. Ustedes ven, por ejemplo, en esta fotografía, tú llegas a leer Fin Desierto, pero lo tienes que poder descubrir, es algo que está completo y totalmente escondido y conforme lo vas revisando, vas entendiendo, hay una serie de información que va llegando de a pocos. Tiene 12 metros, fue todo un trabajo, digamos, hacerlo, tuvimos que buscar una imprenta que lo hiciera, finalmente lo hicimos en Chile porque el doblado de las páginas es a mano, es uno por uno, cada página tiene, digamos, un doblez a mano. Si se hizo una tirada muy corta, creo que fueron 300 ejemplares, ya evidentemente pues es una edición que está completa y totalmente agotada, pero decidimos poner esto a disposición y evidentemente la obra es absolutamente fantástica, ¿no? El trabajo de Mario acá es un trabajo capital de Mario en relación a su poesía. Entonces, la quinta sección de arte contemporáneo, ¿qué nos puede decir? Arrancamos con el lote 38. Es un lote muy bonito el 38 porque se vincula de alguna manera con las tradiciones anteriores, ¿no? Bastante. Bueno, al Inder Espada Camones, acá hay este taller de gráfica popular y acá hay una cuestión bien bacán, que por un lado es una gráfica emblemática de la cultura urbana peruana, o sea, esta tipografía que la hemos visto tantas veces en autobuses o incluso a veces en camiones, pero una cosa bien baja de esa es que hay esa referencia a la ciudad, hay esa referencia al transporte público, pero hay además un recorrido nominal que es a través de la extensión geográfica de esta ciudad, pero también es un recorrido social que va, por decir, desde Puente Nuevo, Hachos, La Parada, pasando por Javier Prado, Miraflores, la Avenida de Quipa, Gamos, Corpac, Tagna, entonces me parece bien bacán cómo en esta imagen, que son solo palabras, está en juego, también las evocaciones a la ciudad y recorridos que hemos hecho y que hacemos y que se condensan acá en unos cuantos trazos, ¿no? Y en este juego de colores tan contenido, ¿no? Y también hace referencia a la saturación y al tráfico, ¿no? Totalmente, en esa condensación de las palabras. Totalmente, así es. Es una pieza lindísima. Sí. Muriel Holguín, aquí son una serie de acuarelas, partes de una animación, hay cosas que valdría la pena comentar de estas figuras, la ligereza de las figuras, este contraste, además, entre cómo pinta la piel de los personajes, más bien la transparencia de los pareos que llevan, porque parecen pareos, la manera en que sintetiza las formas, el sentido de movimiento, hay una cierta soltura, una cierta alegría y la idea de baile, también hay una pieza muy vital, podríamos llamarla, ¿no? En el conversatorio también aparece esto en movimiento que es absolutamente fantástico, ¿no? Esta pieza también está vinculado precisamente a la ilustración pero la instrucción en movimiento, ¿no? Al dibujo animado. Al dibujo animado. Y que es maravilloso, ¿no? Una de las conversatorias y de las piezas más lindas fue esta precisamente, ¿no? Sí, yo quería comentar que fue una enorme sorpresa porque además enterarse de que ella y su equipo es solicitado internacionalmente para hacer estas animaciones a mano, realmente fue un momento fascinante. Lote 40 de Laura Fernández, esta foto digital, acá hay una cuestión bacán en donde el background de diseño gráfico de Laura aparece en esta imagen, el sentido del diseño está claramente presente en el juego tonal de la fotografía de este papel arrugado, pero que también hay, digamos, cierto guiño al paisaje, las formas que podrían quizás evocar, los tonos que pueden evocar de repente lugares, pero también la forma que podría evocar paisajes, por ejemplo, ¿no? Es una... Y por otro lado, esta cara escondida que está ahí, ¿no? Que se hace evidente, ¿no? Este ojo con la nariz y la boca, este, ¿no? Porque es una especie, sí, efectivamente, es un papel arrugado, pero hace guiños al paisaje, pero también a esta idea de esconderse por detrás, ¿no? Sí, sí, en el lote 41 de Alberto Patiño hay una cosa bacán que hay que mencionar, ¿no? Es una caja de madera, o sea, más bien es madera tallada, pero representa una caja de cartón y hay una cosa bien bacán en cómo Alberto está utilizando una técnica asociada a las grandes tradiciones de la escultura, ¿no? La talla en madera y una talla sumamente cuidada, un trabajo sumamente minucioso, pero el tipo referente que está empleando, ¿no? Que es una caja de cartón cualquiera que uno no le da segundo uso y la manda a reciclar y para de contar, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo presta esta atención cuidada a través de la técnica a un elemento cotidiano que no que no nos significa mucho. El lote 42 es de esta colaboración súper interesante entre Elvia Paucar y Miguel Aguirre. Ellos han estado colaborando, tienen un tiempo colaborando, Elvia, con su trabajo textil, las tradiciones textiles propias de su familia que ella ha estado utilizando en estos proyectos colaborativos con Miki. Y en este caso hay un homenaje al padre de Elvia, don Santiago Paucar, Amaru, que es el que inventó la técnica que usan en su comunidad y acá como juntos tenemos un trabajo que toma del arte conceptual, Miki ha estado muy conectado con la herencia del conceptualismo, pero acá conectado con una técnica puntual propia de un lugar específico, San Pedro de Cajas y en general la larga tradición de arte textil de este país, ¿no? Entonces, bien bacán cómo conecta una tradición que tiene que ver, que es muy específica acá, con otra que tiene que ver con el conceptualismo y que más bien es muy amplia, global, digamos, y que ha tenido muchos sitios de desarrollo. Es una pieza bacana acá, hay guiños de apropiación, varias cosas bacanas. En el caso del lote 43 de esta pieza de Alberto Cazari y PPPP Design, hay una cosa bien bacán, ¿no? Por un lado, el tipo de imagen que presenta es, y por el título mismo que se llama Alfombra Splash, busca evocar una salpicadura, ¿no? La idea de algo que se salpica, que se cae, que podría uno asociarlo a ciertas formas de abstracción gestual, action painting, bla, bla, bla. Sin embargo, el tipo de trabajo que está en juego, que es tejido, de hecho, este trabajo con lana, es completamente ajeno a los tiempos de producción de su referente, por ejemplo, la pintura de acción, ¿no? Porque sus tiempos son completamente otros, sus modos de producción son completamente otros, implican planeamiento e implican un trabajo cuidadoso y lento. Entonces, ahí también hay esa colisión entre un referente visual y un modo de producción, que me parece también tiene que ver con esas preocupaciones conceptuales de Alberto, ¿no? El lote 44 es este panel 9 de Mariela a Goiz. Hay una cosa bacana, ¿no? O sea, son estos pliegues que conocemos de Mariela, esta estética que por un lado es muy abstracta, pues son patrones de diseño, pero a la vez no es abstracta y es más bien figurativa si vemos que está haciendo referencia a, por ejemplo, una tela doblada o material plegado, hay esa referencia figurativa, pero además se trata de una estructura móvil y eso es una cuestión bacán porque, de hecho, tú vas a reconfigurar, Armando, los elementos y una cosa bacán que pasa aquí es que esto que es abstracto pero tiene este guiño figurativo, se le añade una capa más a través de esa acción, ¿no? Y que tiene que hacer primero con un trabajo colaborativo y después por otro lado tiene que hacer mucho con esta idea sobre qué se nos queda en la memoria, de qué manera nosotros recordamos las cosas y cómo es que unimos nosotros las cosas y parte fundamental de esta pieza es que es una pieza que además va a ser colgada en un espacio específico y lo interesante de esto, porque no es primera vez que lo hacemos, hemos tenido tres colaboraciones similares, es que cuando tú desarrollas y cuelgas esto de una manera específica, tú tienes el registro de que hay una pieza que está conectada con otra, la llegas a conectar pero te das cuenta que están separadas, le agregas una capa más al contenido de esta misma pieza, por supuesto. Y dentro de esta sección tenemos el lote 45 de Carlos Runcitanaka, nube, esfera, acá hay una cosa interesante porque la forma que está usando acá es una que podemos asociar al trabajo cerámico de Carlos, que es muy, muy conocido, sus esferas cerámicas pero que son absolutamente opacas mientras que aquí está jugando con la transparencia del hidro y además con la técnica del vitral, ¿no? Entonces acá hay un juego de color completamente distinto, está la idea de transparencia y de esta manera de componer en base a estos distintos elementos, ¿no? Entonces hay como que un giro sobre la propia práctica del artista que resulta especialmente interesante. Y es bien interesante además el tipo de Carlos nos tiene siempre sorprendidos, ¿no? Porque nadie esperó una cosa tan sofisticada de Carlos en el sentido de que está muy establecido en la cerámica, muy establecido en la parte de instalación pero este es un trabajo último y yo diría absolutamente fantástico. Tiene un elemento de luz que lo introduce de una manera muy novedosa y es una pieza de cierto tamaño, ¿no? Es una pieza muy, te digo, estéticamente muy linda y nos hace evidentemente recordar, hace un guiño a todos los vitrales que tenemos en la cabeza, las iglesias, todo ese tránsito, ¿no? La sexta sección, ¿le toca a Pablo? Me toca, sí. Estas dos secciones que vienen son como las secciones digamos radicalmente de diseño de los lotes de la subasta y a mí me gusta verlas en el recorrido del catálogo porque de alguna forma hacen un círculo con esas piezas de arte popular que uno empieza a ver al comienzo, ¿no? Esas telas, esos tejidos, esa artesanía que vemos como unos objetos utilitarios pero que finalmente siempre el diseño como decíamos en los conversatorios es una forma de consolidar materialmente la cultura, ¿no? No solo en términos de forma sino en términos de tecnología, de sustratos de trabajo, tradiciones, incorporaciones contemporáneas, es como una cocina permanente, ¿no? Entonces, nada, en esta primera parte son diseñadores, muchos de ellos arquitectos, otros artistas que se dedican actualmente al diseño en el que en muchos casos han diseñado y construido piezas específicas para la subasta, algunas de las piezas son piezas ya existentes pero una gran parte son piezas únicas, son piezas, o digamos, el prototipo, o sea, la persona que se lleve alguna de estas piezas se va a llevar esa cosa excepcional que tiene un prototipo de un objeto de diseño que luego se vuelve icónico y luego uno puede tener la oportunidad de llevarse esa situación excepcional, ¿no? En la mayoría de las selecteldas que vamos a ver hay una media de arquitectos y diseñadores bastante joven mezclado con arquitectos y diseñadores ya más establecidos, ¿no? La primera pieza es una pieza de un colectivo joven todavía, el colectivo Labra que está explorando a partir de un material que de alguna forma vemos en todas partes, lo hemos visto en zonas de alto tránsito, en casas antiguas, de repente al borde de una jardinera que es el terrazo y que de alguna forma esta pieza que se llama medio planeta, balance grande, es como, tiene como una especie de gravedad que le da como una cosa lítica y una cosa graciosa de la pieza es que tiene esta ambigüedad entre un objeto en el que te puedes sentar o en el que puedes utilizarlo como una mesa, ¿no? Te puedes sentar sobre él o te puedes sentar alrededor de él y bueno, si te pones más creativo también le puedes dar la vuelta y tienes un mundo en medio de tu espacio, ¿no? Un poco en la misma de estas secuencias de gravedad es el trabajo de Rafael Freire. Rafael Freire, para los que no conozcan, es un arquitecto diseñador que trabaja íntimamente ligado con la noción del territorio y el material que el territorio nos da con la especificidad del Perú y en esta pieza es una síntesis de la piedra y del tipo de piedra, el tamaño de las piedras y cómo esas se pueden convertir en una especie de cosa única, única peruana de alguna forma, ¿no? Él trabaja con estas piedras chicas que es parte un poco no solo del tipo de piedra que se extrae en el Perú sino las tecnologías que todavía contamos. Acá él ha trabajado con Roberto Roldán y yo creo que es de esas piezas donde se comienza a ver y que lo vamos a ver en toda la secuencia, cómo el diseño tiene que ver con unas ideas, con unas materializaciones, pero también con unas articulaciones, con tecnologías, con otros personajes, ¿no? Yo creo que ha sido muy bonito ver en el proceso del tuyo Mali ver cómo los diseñadores, a los diseñadores siempre muchas veces venían acompañados con la persona que efectivamente fabricaba las cosas, ¿no? Pablo, hay una cierta melancolía en ver las piezas cuando has tenido, digamos, un conversatorio con el artista que te ha contado todo el proceso, de verdad. Sí, y ese fue un conversatorio muy bonito donde el de Rafael, donde estuvo, además, la, no recuerdo el nombre de quien la acompañó, pero había la tecnología del tejido al costado, ¿no? Como en esto que estamos viendo aquí, que son unas lámparas de junco, esta vez trabajadas con David Coycochei y Rubén Escalante, es parte de un trabajo de diseño específico, estas lámparas fantásticas, pero algunos recordarán esa muestra inmensa que armó Rafael en el Museo... Arte Contemporáneo. Arte Contemporáneo en Barranco, donde se hizo un tejido inmenso que cubría casi la mitad de la sala, donde se trabajó con la Teresa Barbosa y las comunidades de artesanos que un poco trabajaban la tecnología y la dimensión ecosistémica, en realidad, hay toda una... Una realidad cuando... Iba a decir compra, pero cuando uno decide vivir junto a una de estas piezas, al final estás como... Junto a toda una propuesta sobre cómo el diseño puede construir una actitud con el mundo, con el ecosistema, con la naturaleza, con la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso. En el trabajo siguiente, del Lote 49, es una diseñadora industrial muy joven, Paula Cermeño, que también fue una magnífica presentación. Ella ha desarrollado eso en el contexto de otro taller, yo creo que va... Está haciendo como una especie de marcando una pauta, el taller Tarapacá, donde Miguel Andrade, Paula Cermeño y Mojde Matint colaboran justamente desde esta práctica del diseño, ¿no? Ella ha inventado esta... Bueno, diseñado este set de contenedores y recipientes de botellas y vasijas. Es una... Es un trabajo también sobre una paleta de colores, una paleta de colores también de piedras naturales. Uno ve cada pieza de madera que está sobre cada botella se convierte también en tapa, pero también es la vasija que uno puede tomar. Las botellas y la cerámica no está pintada, es toda la pasta coloreada de esos colores que uno ve, o sea, no es una pasta naranja que tiene un recubrimiento, sino es un trabajo donde toda la materia tiene ese color. Es un poco como en el caso de Rafael también esta noción de que una vasija encima tuyo es un pedacito del territorio transformado, ¿no? El lote 50 también viene del taller Tarapacá, justamente es Miguel Andrade, Miguel Andrade tuvo una sesión con nosotros fascinante donde pudimos entrar a su estudio y donde salen estas dos pequeñas sillas que son tan autónomas, ¿no? Son como objetos, tenemos que decir que son utilitarios porque son unas sillas pero son como muy autónomas, ¿no? Son una mezcla de animales con objetos, con los que uno convive de esas formas tan diversas y donde también el trabajo sobre el material propio es realmente fantástico. El lote 51 es de Paul Guillén, es también un objeto a medio camino entre una escultura y un objeto utilitario o es un objeto utilitario que se entiende como una escultura o viceversa. Él tiene una formación de artista, en realidad es una persona que hace diseño con los recursos de un artista, ¿no? Yo creo que no solo con los recursos sino también con una especie de ambición de hacer de cada objeto utilitario un objeto que puede tener una lectura objetual pero artística, ¿no? El lote 52 también fue una dimensión interesantísima, también me pareció la presentación porque es una muy sofisticada y muy contemporánea actitud con relación a la materia, es un trabajo hecho con un ruteado tecnológicamente concebido, es un trabajo muy sofisticado sobre una ola, es una pieza de madera que puede ser utilizada o sí, utilizada de muchas formas, tiene dimensiones que permitirían ser una puerta pero es un panel que puede tener cualquier tipo de uso y que ha sido una exploración súper interesante sobre la tecnología y la plástica, que el trabajo de Peter Seinfeld en realidad está todo integrado de eso. Bueno, el lote 53 que fue el primero de, no fue el segundo conversatorio pero el primero que me tocó de Maya Ballén, Maya Ballén de la Puente está formada como arquitecta pero también tiene una formación en arquitectura, en arte, en danza y donde verdaderamente la dimensión del cuerpo y el espacio y la materialidad se integra en su trabajo de una manera permanente, o sea, es como, se resiste obviamente a ser clasificable y fue muy bonito que ella haya escogido hacer un galán de verano que es esta pieza para acompañar un cuerpo que se desnuda o que se viste, que se viste o se desviste y tiene esta disposición de un poco ser un lugar para colocar cosas, para sentarte, además es una pieza que se puede personalizar si uno ve la pieza de arriba uno la puede cambiar de lugar la vasija de abajo esa especie de recipiente en medio también uno puede decidir cambiarlo, o sea, hay una manera de hacerlo propio, ¿no? En el OT-54 esta es una pieza verdaderamente muy, muy importante yo creo porque no solo por la pieza misma sino porque es una pieza de Ricardo Heldres que yo creo que Ricardo Heldres es una persona que es una referencia en lo que es el diseño industrial, el diseño en general en el Perú y no solo por la calidad del diseño mismo sino por una actitud radical con el trabajo con materiales que se reciclan, ¿no? Esta banca que además es parte de una serie donde las bancas y los objetos son animales, este por ejemplo se llama un quirquincho, esta es una banca con muchísima historia, uno ve esa pieza de madera que forma el quirquincho que forma la banca y en realidad es un pedazo de una barca encontrada y que uno puede estar realmente sentándote encima de la historia de miles de aventuras en ríos, en mares, etcétera, ¿no? En el trabajo de Ricardo siempre es fascinante cómo la materia acumula historias y la conviertes en otra cosa y realmente es una de esas historias del diseño muy interesante, ¿no? Si en los trabajos que veíamos al comienzo como Rafael Freire es como la materia, la geografía, en este caso la materia es esos objetos que dejamos de usar y que siempre pueden tener otra historia, ¿no? El lote 55 es una lámpara diseñada por Horacio Goitre, o a eso es un arquitecto con una amplísima experiencia en el diseño de arquitectura, no solo de vivienda, edificio, arquitectura a todo nivel, tanto habitacional o, por ejemplo, restaurantes, siempre en una actitud absolutamente mezclada, integrada con la dimensión de tecnología y naturaleza. Acá, él muestra esta pieza, él estuvo también en la subasta anterior de diseño y donde trabaja con una técnica donde los cortes del acero tienen una, si no me equivoco, es una tecnología con agua, o sea, es una técnica muy limpia y nada, y esta lámpara ahí la tiene. En el lote 56 es esta caja, es como una especie de cosa que se dice a sí misma y es un proyecto de, en realidad, de un estudio de arquitectura de llama Urban Design, pero los que han participado en esto han sido los arquitectos, digamos, los líderes de la oficina, Mariana Leía y Angus Flory, pero también han participado Patrick Webb y Fernando Flores. Fernando Flores es muy importante mencionarlo porque Fernando Flores es el socio con el oficio del lebanista y del carpintero, es un trabajo de colaboración, yo creo que a la hora que uno hace uno de estos trabajos, como decía en otro momento, la noción de idea, proyecto, proceso y colaboración es permanente y en este caso ha sido una colaboración entre el estudio de Mariana, Angus y colaboración con Patrick Webb, la carpintería de los hermanos Flores con Fernando Flores a la cabeza y también Confidencio Flores que es el hermano y luego hay, no recuerdo el nombre pero hay la, que creo que es en el mismo estudio, pero hay el artesano también que tiene la tecnología del bronce donde todos esos perfiles que uno está viendo son parte también de un ejercicio de diseño, esta caja es un prototipo, o sea, es un prototipo y es un objeto, un objeto que un poco quiere pensar, un objeto que reflexiona sobre sí mismo, sobre, es una caja que reflexiona sobre qué es una caja y cómo se deshace una caja y cómo se convierte en otra cosa y bueno, uno puede hacer asociaciones de geometría, de arquitectura, de pirámides, de arte brasilero, es como, escultura, es como, tiene diseño a línea clara, por ejemplo. Total, total, pero es como, como una caja que se pregunta a sí misma qué es la caja, que es una geometría que se dice y donde te permite jugar. Luego tenemos el lote 57, todas han sido sesiones especiales, pero para mí esta sesión fue particularmente especial porque es un trabajo de colaboración entre Corina Silva Rodríguez, que tiene este taller fantástico, Coto Design, es un taller de cerámica, donde le propone una colaboración de diseño a un arquitecto, a Rafael Zamora, que es con el que diseña este conjunto, esta vajilla, que se llama Aguajuna 6, y donde trabajaron además en el Coto Design con Juan Villanueva, que es el artesano propiamente el que moldea las piezas y fue muy, muy interesante en el proceso averiguar cómo a pesar de que un arquitecto y una diseñadora producen planos de una precisión tremenda, milimétrica, a la hora de la obra esa precisión milimétrica negocia con la sensación del artesano sobre el barro y sobre lo que es una curva y lo que es una altura y lo que es un ejercicio de precisión donde la precisión no solamente es una matemática o una fórmula sino la precisión también es una sensación de la mano que toca la pieza y fue un ejercicio muy bonito donde además ha habido un trabajo como darle una cierta autonomía a cada pieza cada pieza es una pequeña darle una pequeña presencia a cada cosa es una además es una cerámica aguajuna claro es una pieza muy importante decirlo porque es una el nombre no viene por gusto hay un trabajo que se conecta con esta cerámica con esa cerámica oscura aguajuna y luego agrega otros referentes como los los moldes los cupicniques y tiene esta pieza fantástica que pasa de un lado a otro que es una especie de filtro que es esta pieza que uno ve de color coral que es la única pieza que está vitrificada este juego también es la primera vez y es por ahora la única que está producida completa antes se han producido partes de esto pero el conjunto total de la la vajilla ha sido producida para esta subasta el lote 58 es una lámpara de Luis Ortiz de Ceballos Luis también estuvo con nosotros en la subasta anterior es un trabajo muy muy preciso que ha ido que ha ido desarrollando en una vinculación muy particular con los materiales no solo con el acero sino con materiales de tipo acrílico y con una con una concepción de la iluminación que no sé si están todos son lámparas o son objetos iluminados y con una cosa que me pareció muy interesante que es como un objeto que está muy a tu mano está como para que tú lo manipules lo tengas ahí al costado y lo estés todo el tiempo haciendo tuyo por una posición en las sillas de esta serie la dupla chair de Andrea Jiménez y Rodrigo Escardó es un trabajo también de enorme precisión son unas piezas metálicas y que están bueno como estamos viendo es un trabajo muy 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 fino fue también para mí un descubrimiento el trabajo de Jiménez y Escardó en el lote 60 es un banco la pata son de esas piezas que engañosamente simples también fue muy interesante porque en realidad es un objeto que de alguna manera sintetiza una actitud con relación al diseño de Taller Temporal Taller Temporal es un grupo de diseño y arquitectura de gente muy joven gente que todavía está recorriendo sus 20 años Alexa Guerra José Carlos Rosel y el que vino a conversar con nosotros Joaquín García Calderón donde ese objeto es parte de un sistema de diseño donde se ha trabajado la arquitectura en un territorio el mobiliario y este objeto como el más simple donde se ha de alguna forma reciclado o observado los bancos tradicionales y donde se ha hecho este mínimo trabajo de hacerlo más personalizado con esta con esta curvatura con esta curvatura del asiento por eso decía es de esos objetos engañosamente simples esos objetos que en realidad los objetos tradicionales tan simples son así porque son 300 años de prueba y error o sea no es es como tener el cerebro de una computadora solo que desplegado en el tiempo luego el lote 61 Huamacho y Huamacha es el trabajo de María Elisa Cegarra y Débora Curi con Flavia Rivarola ellos forman el estudio de arquitectura ellos hacen trabajos de arquitectura pero muchísimo diseño diseño de interiores diseño de restaurante diseño comercial hasta cierto punto pero de muy muy alto estándar y con una sensibilidad con los materiales muy particular muy sofisticado tenían un trabajo en su línea profesional muy específica con la piedra y en este caso decidieron explorar poner juntos e iluminar piezas la madera junto con la piedra de Huamanga esa transparencia que uno ve es simplemente la beta y la luz que deja pasar una piedra de Huamanga laminada y son esas piezas como decía antes que tienen una historia interesante como también el diseño fue cambiando en función a la piedra que encontrabas la posibilidad de cortarlas la posibilidad de no cortarlas y las decisiones que luego ya se han tomado como diseño el lote 62 también me parece es una otra pieza importante la lámpara KO sillas de Javier Rubio digo importante porque Javier Rubio también es de esos personajes que tiene un taller de carpintería tiene una producción de diseño en madera muy muy importante y tiene también estas líneas de trabajo como estas lámparas donde no solo son objetos de diseño muy personales sino también son objetos que reúnen historias en realidad son unos objetos narrativos que te permiten retrasar la historia que el mismo Javier quizás ha querido contar pero también proyectar nosotros mismos nuestras propias historias no si uno se fija bien en la parte alta de la lámpara hay una mesa y luego una sillita y encima de esa sillita otra sillita de cabeza y así en esta serie las sillas se convierten justamente en un lugar en unos objetos para fijar la mirada y para fijar la imaginación o sea fijar algo y poder imaginar cosas creo que es un proyecto muy muy especial luego está esta mesa diseñada por Pascual Celis que es un arquitecto colombiano arquitecto y diseñador colombiano la mesa ha tenido un viaje impresionante Guayacán del Caribe es una mesa que no solo recoge una de las maderas más importantes autóctonas digamos de la zona de la zona americana que es el Guayacán sino también ha tenido un recorrido de haber sido parte de arquitectura luego destruida luego viajar luego ha venido al Perú es un objeto realmente un objeto precioso y que también de alguna forma sintetiza toda una actitud con relación al diseño luego aquí tenemos a un arquitecto y un diseñador el OT64 la silla 2 es una silla diseñada por Roberto Río Frío Roberto Río Frío es un arquitecto que se embarcó en el reto de producir un objeto de diseño un objeto utilitario de diseño y fue muy interesante ver como las lógicas de hacer un edificio lo pudieron ayudar a él a fabricar una silla que si uno quiere y se agacha puede entender que es un pequeño edificio o es una gran silla realmente un experimento lo que uno está viendo ahí luego está la mesa Autran del OT65 este yo creo que también es de esos objetos especiales de Pascal Tarabay y digo un objeto especial porque Pascal Tarabay es un diseñador nacido en Perú con una amplísima trayectoria internacional en diseño y que está instalado en Perú ya hace varios años con Lima Modern y no solo construyendo cultura de diseño desde los objetos que él comercializa y selecciona y manda a producir sino con el diseño propio esta es una mesa de madera maciza es una mesa mediana de 91 centímetros de diámetro y donde es también toda una exploración de la cuestión de la madera como posibilidades y como textura el lote 66 Lazy Susan es una pieza de Sergio Fernández Sergio Fernández es arquitecto formado como arquitecto artista con un ejercicio importante en la imagen y la fotografía pero también en la instalación y con una práctica multimedia que va creciendo cada día este es un ejercicio de diseño yo creo que también de los más interesantes en esta sensación de diseño como una experiencia urbana hasta cierto punto esta mesa que gira entiendo que es una pieza única y que ha tenido que tenemos la suerte de tenerla en la subasta el lote 67 es una mesa también muy especial de Roberto de Rivero Gabriel Batani que también es otro ejercicio de cómo un objeto puede tener muchas historias y muchos avatares esa especie de gran puerta se convierte para nosotros en una mesa para la subasta que es un ejercicio absoluto de reciclaje y el séptimo lote es la sesión donde el diseño nos embarcamos a poder generar un conjunto de piezas asociadas a la moda y otra vez me parece que es bonito el arco que se hace con todas esas piezas de las hermanas Swissque con Lusa donde el espectro del diseño de la moda de los pañuelos hechos a mano se retoman en la práctica de diseñadoras en el Perú o asociadas al Perú el primero es un pañuelo retablo solamente un comentario de la sesión interior de la sexta este compendio que estamos poniendo en la subasta perfectamente podría formar parte del primer núcleo de un museo del diseño peruano sin lugar a dudas no hay ninguna pieza ninguna pieza que no está digamos alineada con un concepto con un criterio con una con una práctica interesante con un diseño digamos fantástico es un lindo 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 conjunto de piezas utilitarias de verdad es un lindo núcleo completo sí nada empezamos con el otro 68 para los que ya lo tengan marcado en su lista de objetos por los que van a pujar es un objeto diseñado por Mecha Correa y trabajado en colaboración con Alfredo López Alfredo López recordarán es aquel que hizo estos cuadros en forma de panel que comentó Armando en las primeras subastas heredero de la tradición de la familia López del cual López Santay es este gran referente y es esta transferencia que él mismo ha hecho un poco a través de colaboraciones contigo de cómo llevar ese imaginario a objetos más utilitarios al diseño de arquitectura y de repente hace un desplazamiento más a partir de la creatividad y de las ideas de Mecha Correa y generan este pañuelo que es una pieza un gran paño de un metro treinta y cinco por un metro treinta y cinco que es un pañuelo de seda pintado a mano el lote 69 es un brazalete parte de una serie de realidad que forman brazaletes y unos aretes de Mónica Sordo Mónica Sordo es una diseñadora nacida en Venezuela que ha vivido en todas partes del mundo que se ha formado en todas partes que expone en todas partes que vive en Nueva York pero produce estas piezas de máxima sofisticación con artesanos peruanos y con algo del imaginario peruano esta pieza fue muy interesante ver en este desarrollo esta lectura que ella hace de las escaleras del espacio Art Deco y como eso negocia con la tecnología de los orfebres peruanos donde ensamblan las piedras con esos bordes metálicos y donde claro uno podría llevar esas historias a piezas desde Chornancap a cualquier periodo periodo prehispánico peruano pero también a otro a una especie de dimensión muy 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 global el lote en el lote 70 ese también yo creo que es una una pieza muy importante y digo una pieza muy importante porque es un objeto excepcional de una figura excepcional tener una una pieza de Esther Ventura como esta es a la vez un honor y un cierto homenaje a una persona que ha construido una tradición de joyería en el Perú en los últimos 40 o más años y donde no ha parado de ser una especie de fuente de creativa y una fuente creativa que articula lo prehispánico la metalurgia la joyería colonial la plástica contemporánea últimamente la dimensión de la materialidad y del valor de lo natural y tiene esta pieza que es como es como una tela de plata que en realidad puede tener cualquier forma acá vemos dos pero en realidad tiene múltiples múltiples posiciones de uso o posiciones de contemplación así como puedes tener una gasa chancay colgada en tu casa puedes tener esto perfectamente acompañándote el lote 71 y 72 también es un trabajo muy muy especial yo creo que también para algunos fue como un descubrimiento las formas en que esto se hace las historias que tiene los trabajos de Ana María Yulfo que son trabajos de piezas pintadas a mano uno tiene que imaginar bueno el lote 71 es una impresión sobre seda pero el lote 72 es una pieza pintada a mano las piezas no solo tienen esta neutralidad del objeto sino se comportan a sí mismas como pequeñas o grandes piezas de arte que trabajan a partir de iconografías prehispánicas pero yo creo que también de este involucramiento de la cosa hecha a mano uno piensa en ese abrigo de calzar de seda pintado a mano con iconografías Wari o Nazca y claro uno puede dejar de pensar esas historias que comentaba Armando de los pañuelos de Elena Iscue con un pequeño motón y también esa preocupación que tiene esa predilección que tiene de alguna forma la artesanía el arte en el Perú de hacer piezas únicas y hechas así con esa dimensión artesanal y artística a la vez el lote 73 fue el lote de la primera reunión del Tuyo Mal fue una conversación muy muy interesante entre Lucía Cuba y Max Hernández el trabajo de Lucía Cuba es verdaderamente también muy muy importante son esos lugares donde el diseño el arte la política y digamos las políticas del cuerpo se manifiestan en objetos de diseño excepcionales esta pieza yo creo que ya hasta lo reciente tiene una dimensión icónica la pieza se llama Perú país de violadores y es esta especie de camiseta de poncho pequeño con este trabajo sobre la tipografía y las palabras en el lote 74 y 75 vamos a ver un poco algo que de la misma si se quiere de la misma familia en el sentido en que Chiara Maquiavelo y Ena Andrade colaboran desde dos prácticas distintas y complementarias Chiara es artista y diseñadora de moda Ena es diseñadora gráfica pero yo creo que es diseñadora en el sentido más amplio de la palabra y producen trabajan esta investigación sobre lo femenino sobre el cuerpo reprimido o escondido trabajan esta idea de la tapada limeña y generan estos dos a partir de esa especie de reflexión trabajan estos dos mantos que de alguna manera son objetos de diseño objetos portables carteles de denuncia objetos artísticos y por supuesto indumentaria fantástica y con eso se acaba el lote 7 el nombre que no recordaba era el de Elvia Paucar el lote la conferencia de la presentación de Rafael Freire fue con Elvia aquella tejedora también que recoge una tradición antigua y que colaboró con Miguel Aguirre en esa pieza y básicamente para cerrar son dos lotes extraordinarios de Roche Bois nuestro sponsor es una banca de La Croix y un módulo de Missoni y con eso cerramos básicamente la subasta solo me queda decirles que creo que tenemos un catálogo hemos pasado por los casi 80 lotes creo que tenemos de verdad un lindísimo catálogo tenemos un grupo de piezas yo diría excepcionales podríamos dar pie creo que a la construcción de un museo del diseño si aglutinamos todo esto ojalá que haya un comprador que tenga esa visión y quiera quedarse con todo y nada agradecerles una vez más por la atención muchas gracias Natalia Max Pablo como siempre agradecerles Gracias por ver el video.